He venido esta vez a decirte que He soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan linda tú Cuando dieron porque fuera realidad Pero mi vida solo es un mar de olvidar Mi entenda compañera a la soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo Tal vez esta canción te va a conquistar Ya que ya yo puedo decir que tú eres el amor que venía Ya que ya yo puedo decir que tú eres la mitad de mi vida Mírame, con tu beso, mírame Mírame, de que estoy temblando, tócame Déjame, de que estoy temblando, tócame Mírame, de que estoy temblando, tócame Y yo sé que te has tenido a mí contigo Para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida, mi amor Solo tuyo y el mío corazón Y que más solitos para esta vida Dejemos ya, dame la comida Mírame, de que estoy temblando, tócame 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 ¡Viva! 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 Deje que te estés temlando ¡Viva! Déjame, déjame, solo dar tu beso, déjame Fíjame, de que te estoy hablando, tú dame Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, Cerro de San Antonio, ustedes quieren festivalear Porque este hombre sabe tocar Ay, ay, ay Amor Solta la mano Hasta que amanezca Oye, Cerro Así, así, así Arriba, arriba, así Así, así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar mares! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias!